...a estas cuestiones, porque no es que vos comes poco, no es que vos no te moves. Sí, yo entiendo que vos comes mucho y que no te moves, pero ¿qué hay por detrás de eso? ¿Qué hay por detrás de eso? ¿Qué hay por detrás? Entonces, hoy vamos a hablar sobre esto, así que me parece que va a ser bastante importante para que ustedes lo conozcan también. Y dejar de acusarnos y creer que todo el problema es nuestro y es falta de voluntad. Porque esto no pasa por la voluntad, ya se van a dar cuenta. Bueno, en el mundo realmente la obesidad está creciendo. Esto es del 2022, una de cada ocho personas en el mundo eran obesas. La obesidad en niños creció del 5 al 20% y eso es una locura porque estamos realmente condenando el futuro. Se habla de que la expectativa de vida va a ser menor en las próximas generaciones. O sea, tomen en cuenta lo que está pasando en el mundo. Y es culpa de nosotros que comemos mucho y que no nos movemos. ¿De qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y hoy vamos justamente a hablar de un ingrediente oculto, porque poco se habla. Capaz que alguna lo habrá escuchado, pero hoy en la poli no se habla mucho. Y hoy políticamente o a nivel de lo que es la parte sanitaria no se le da mucho lugar a este ingrediente que lo diseño la industria alimentaria. Porque realmente el responsable de todo esto es la industria alimentaria. Debido al jarabe de maíz de alta fructosa y le vamos a poner nombre. Y el responsable de todo esto que ya lo van a entender de por qué comemos más, de por qué no nos movemos y por qué tenemos un metabolismo lento. Y por eso el principal responsable está acá. Es el jarabe de maíz de alta fructosa. Es un producto químico, o sea, es un producto manipulado por la industria. Que se usa como edulcorante. Que tiene una gran ventaja porque es mucho más económico que el azúcar. Pero es mucho más dañino que el azúcar. Y bueno, esto surge en los Estados Unidos, de acuerdo, debido a un montón de cuestiones económicas y políticas. Se empezó a utilizar este jarabe de maíz de alta fructosa que empezó a reemplazar todos los edulcorantes. Todos los edulcorantes calóricos, todas las azúcares que se usaban para los alimentos. Y esta industria alimentaria lo empezó a usar cada vez más. Y donde llegó la industria alimentaria, llegó este endulzante. Y así es, este cuadro que yo les quiero mostrar, esta cronología. Desde 1970 la obesidad en Estados Unidos ha crecido. En 1970 era el 15%. Hoy en 2020 es casi el 50% en Estados Unidos. Y se habla ya de que si no hay algún cambio en las políticas, en el 2060 ya casi el 100% de las personas va a ser obesa en Estados Unidos. Y no solamente en Estados Unidos, porque a donde llega la industria alimentaria, que hoy está en todos lados, llega la obesidad. El único país que bajó su tasa de obesidad antes, porque ahora no, fue Cuba. Y justamente Cuba era porque no tenía acuerdos comerciales con la industria alimentaria mundial. Así que tengan presente esto. Y es bueno poner en el loop y ver qué hay más allá de la falta de voluntad que vos crees que tenés. Así que tomemos en cuenta un poquito eso y vamos a hablar de lo que realmente está pasando. Este jarabe de maíz de alta fructosa que empezó siendo el edulcorante. Yo digo edulcorante, pero es calórico. No tiene que ver que sea con calorías o sin calorías. De todas maneras, ya sabemos que ambos son dañinos. Pero es el edulcorante calórico principal de prácticamente todas las bebidas. De todas las bebidas alcohólicas. Perdón, no alcohólicas y en algunas alcohólicas también. Se utiliza, como les digo, porque tiene un costo mucho más económico, un 40% menos que lo que sale el azúcar. Y tiene un sabor muchísimo más dulce. Fíjense en la Coca-Cola, está presente. Y es esto de empezar a leer la etiqueta, de empezar a tomar en cuenta. ¿Qué pasa? Estos productos que te los venden como saludables son fuente también de jarabe de maíz de alta fructosa. Estos jugos que para los niños creemos que tenemos que darle porque necesitan vitamina, porque necesitan fibra. Son también ricos en este tipo de endulzantes que son los causantes de la obesidad y otras patologías que vamos a ir viendo, ¿no? Tengan en cuenta esto. Esto yo lo vi cuando le empecé a comprar la leche, que ya el médico nos dijo que le podemos comprar la leche común al bebé. Yo dije, bueno, le compro el anido, la leche... Y leyendo la etiqueta, la leche en nido, su segundo ingrediente es el jarabe de maíz de alta fructosa. La leche esbeldi tiene como segundo ingrediente el jarabe de maíz. Y esto es lo que le estamos dando a nuestros niños sin saber. Atentas que hay leches que no tienen este ingrediente. Así que a leer y la que no diga que es jarabe de maíz es la que usted puede, ¿no? Hablando de la leche para los niños. Ténganlo muy, muy en cuenta porque realmente es un tóxico para nuestro organismo. Es un químico artificial que realmente produce un montón de respuestas realmente graves, graves para nuestra salud y para nuestra calidad de vida que ahora vamos a ir repasando. Y lo peor de todo es que está en todos los alimentos. Este jarabe de maíz de alta fructosa, al ser tan económico y al ser tan adictivo, porque realmente al cerebro le encanta, la industria conociendo esto lo pone en todos lados. En los panes de molde, en el cappuccino, en el coffee made, en los alfajores, que uno por ahí para alegrar a un niño le compre un alfajor. Están endulzados con eso, todo lo que son las golosinas, las salchichas, las sopas, los yogures, la industria láctea los usan, las galletas comunes. Y este, las salchichas, ténganlo en cuenta. En el supermercado prácticamente todo lo que pongas en el cárrito está justamente contaminado con este tipo de endulzante, que realmente tan daño y no es. Y bueno, hay que entender, ¿y por qué engordamos? ¿Y por qué tenemos mucho hambre? ¿Y por qué nuestro metabolismo es lento? ¿Y por qué no nos movemos? A nivel externo, es a causa de esta sustancia artificial que está diseñada para hacernos engordar. Y ya les voy a explicar un poquito cómo funciona nuestro metabolismo, cómo altera nuestro metabolismo. Y por otro lado, a nivel interno, estamos diseñados para engordar. Genéticamente, la evolución nos dotó de genes ahorradores. Se habla del genotipo ahorrador, que fue una teoría que ganó el premio Nobel en 1962, donde se habla justamente que la humanidad pudo sobrevivir hasta el día de hoy a causa de que tenemos, estamos diseñados para engordar. Entonces, esto de entender a la obesidad como una enfermedad y que hoy lamentablemente la OMS la califique como una enfermedad, es también para replantearse este concepto. Es una condición biológica engordar. Antes la comida escaseaba, antes había periodos de hambrunas muy largos y el que subsistía era el que tenía la capacidad para poder comer mucho cuando había y asimilarlo. Por eso todos nuestros genes y todo nuestro metabolismo se fue adaptando a esto. Y al día de hoy tenemos los mismos genes prácticamente que nuestros ancestros. Estas son las condiciones. Y bueno, repasando estudios, ahora vamos a empezar a profundizar un poquito más en esto de este jarabe de maíz de alta fructosa, porque hay evidencia, solo que no se la difunde mucho. Leyendo estudios clínicos de los últimos siete años, les digo que hay mucho de revistas científicas, este jarabe de maíz de alta fructosa, o bien la fructosa misma, porque también está presente la fructosa en muchos alimentos, ya se los voy a mostrar también, se habla de que es la principal causa del hígado graso. El jarabe de maíz de alta fructosa es la principal causa del hígado graso. Y no tenés que ir a ver, a que te hagan, te podés ir a hacer la ecografía al médico que te haga y te dé el diagnóstico, pero ya con tener la obesidad central es más que seguro que tenés hígado graso. Esa grasa que se acumula en el abdomen, antes se ha acumulado en el hígado. Así que desde ya es muy probable que tengas hígado graso, y más si venís con una alimentación inadecuada. También es la principal, este consumo de jarabe de maíz de alta fructosa y fructosa, es el principal responsable de la resistencia a la insulina, que termina conduciendo a la diabetes. Ténganlo en cuenta, es causante de la hipertensión, por un montón de mecanismos metabólicos que suceden, y uno le sigue al otro, de la gota, de las dislipemias, enfermedades cardiovasculares, y del aumento de peso. Ustedes fíjense en los corrales, en los animales de cría, ¿qué se les da para engordar a las gallinas? ¿Se les da maíz? ¿Qué se les da a los cerdos? ¿Qué se les da a las vacas? Inclusive se les da maíz. El maíz tiene muchas particularidades, principalmente que es rico en fructosa, que tiene una particularidad que ahora la vamos a explicar a la hora de metabolizarse. Y esto no es solo maíz, esto es un jarabe concentrado de maíz. Ah, que es rico en fructosa. Y ahí está el problema, está potenciado, y eso lo estamos comiendo nosotros y nuestros hijos. Estamos engordando como se engordan los animales de Fitlo. Ténganlo en cuenta, y todas las enfermedades que aparecen. Porque justamente acá es cuando quiero comentarles cómo es el metabolismo de esta fructosa industrial. Porque no es lo mismo comer una fruta que tiene poca cantidad de fructosa en relación con una gaseosa, que tiene vitaminas, minerales, que al consumirla se metaboliza de otra forma. Y uno nunca va a consumir tanta cantidad que si tomas un vaso de alguna gaseosa. Siempre va a ser mucho más la cantidad de esta fructosa que tiene la gaseosa. Y esta fructosa, el metabolismo es muy diferente. Porque a diferencia de la glucosa, que es un azúcar que se metaboliza en todo nuestro cuerpo, todas nuestras células tienen la capacidad para metabolizar y transformar el azúcar en energía, la fructosa no. La fructosa solamente puede ser metabolizada en el hígado, como el alcohol también, y tiene un límite. Y cuando llega a ese límite, que es un límite muy bajo por cierto, se transforma directamente en grasa. Y eso es lo que empieza a generar esa esteatosis hepática, ese hígado graso, que va alterando su funcionamiento. Recuerda que el hígado es el que se encarga, entre tantos procesos metabólicos, de desintoxicar al cuerpo. Ya tu sangre no se puede desintoxicar bien, ya el azúcar sí empieza a estar más alto en sangre, porque tampoco el hígado puede llevar bien su metabolismo. Empieza a tener a haber resistencia a la insulina hepática. Empieza a haber también una producción de triglicéridos, personas que tienen triglicéridos altos. Es a causa de esto justamente, porque ese hígado ya cuando llenó su capacidad, empieza a liberarlos a la sangre, estos triglicéridos que pasan a la circulación. Y otra de las cosas que quiero decirte, de las que vos no haces actividad física, más allá de los hábitos que no los tenés, porque realmente te falta energía. Y esa energía es porque te la roba la fructosa. En esta alteración metabólica que se genera, para metabolizar la fructosa, se roba una ATP. Y ese ATP, que es la molécula de energía, hace que estés más cansada y que no puedas ir al gimnasio o no puedas moverte porque te falta energía. Entonces, no nos movemos porque no tenemos la energía suficiente para movernos a causa de toda esta alteración metabólica. El ácido úrico aumenta también. Esta fructosa favorece la producción de ácido úrico, que esto te va llevando también a la gota, a los dolores. También se produce una alteración en el óxido nítrico, que es una sustancia que dilata las arterias. Y esto va haciendo que se genere hipertensión también por un montón de mecanismos. O sea, una persona va a tener resistencia a la insulina, va a tener hígado graso, va a tener hipertensión, va a terminar con diabetes a causa de que este metabolismo, el metabolismo de la fructosa está activo en el organismo porque hay un sobreconsumo de fructosa. En la naturaleza, la fructosa aparece en las frutas y en nuestras épocas ancestrales, en la etapa del paleolítico y demás, aparecía en situaciones específicas, por temporada aparecían en la primavera, porque era justamente el llamado de la naturaleza para que el humano de esa época y los animales comieran para acumular las reservas, porque justamente la fructosa se comportó siempre de esta forma, solo que era en menor cantidad en esa época, y hace que acumularon más grasa para tener reservas para el invierno. Esta es la razón por la cual justamente la fructosa aparece en la naturaleza. Bien ayudarnos, nos ayudó, pero el problema es que hoy compartimos los mismos genes, pero no el mismo entorno. Hoy la comida, hoy el acceso a las frutas es 24-7, y no solamente a las frutas, sino a este jarabe de maíz de concentrado, de fructosa que es altamente concentrado. Y bueno, por otro lado también, tengan en cuenta que por un lado afecta a nuestra salud, como les decía recién, y por otro lado también no hay freno en el apetito. ¿Por qué comemos de más? ¿Por qué sentimos que tenemos hambre? A causa de que esta fructosa hace que nuestro cerebro no pueda recibir la saciedad de saciedad. Como tiene un metabolismo muy diferente al de la glucosa, no estimula la insulina y no estimula la leptina, que son dos hormonas que tienen una señal de saciedad en el cerebro. Entonces como no la estimula porque va por otra vía y no eleva el azúcar en sangre, el cerebro no recibe señal de que se ha saciado. Y por otro lado, también a la grelina, que es la hormona del apetito, no la frena, hace que siga, la estimula continuamente. O sea, es que estamos sin freno a nivel central y con apetito a causa de este efecto que tiene la fructosa en el organismo. ¿Y esto por qué es? Por lo que les decía recién, porque la naturaleza nos aseguró que comamos mucho cuando había comida para poder guardarla. Entonces, ¿es una enfermedad la obesidad? ¿O simplemente estamos respondiendo a nuestros patrones genéticos genéticos programados para épocas de escasez? Con la gran diferencia de que no hay escasez y con la gran diferencia de que esta fructosa es 20 veces superior a nivel de concentración que la fructosa natural que la naturaleza nos daba. Y justamente a causa de que es artificial, no existe en la naturaleza y es altamente adictiva. activa las vías dopaminérgicas de recompensa y por eso hace que sigamos necesitando comer y comer y comer y nos empieza a calmar y empecemos a generar ese apego con ese mal comer que es tan difícil de salir. Y tengan en cuenta que estamos dándole esos panes a nuestros hijos, esas leches a nuestros hijos, eso yo, yo ahora que tengo un hijo ya lo entiendo, estos yogures a nuestros hijos, estas galletitas saludables, pero lee por favor la etiqueta. Si diste jarabe de maíz de alta fructosa, no te la dejes a tu hijo porque estás activando las vías dopaminérgicas y la desregulación del metabolismo. Por eso también hay cada vez más niños diabéticos con azúcar alta. Y por otro lado, esa fructosa cuando se ingiere a través del jarabe de maíz de alta fructosa, se absorbe en el intestino, pero tiene una capacidad limitada y se satura rápido. Entonces se deja de absorber y empieza a ser alimento de las bacterias intestinales. Pero no es lo más saludable, va generando una disbiosis intestinal, un aumento de ciertas poblaciones de bacterias que son las que también se ha comprobado y se ha demostrado que además de causar obesidad porque bajan el metabolismo, generan depresión y ansiedad. O sea, fíjense el cómbito que yo les estoy comentando, ¿no? Sí, acá dice, nos están envenenando. Sí, y el tema es que no lo sabemos y nosotros vamos y lo pagamos. Vamos a comprarlo, creyendo que es, qué lindo, qué feliz es que soy, me puedo comprar el carrito en el súper. A ver, tengan en cuenta todo eso lo que está pasando, ¿no? Tengan en cuenta eso. Sí, tomar conciencia, a tomar conciencia, por favor. Este organismo que realmente está alterado, alterado, alterado. Y bueno, como les digo, y por otro lado, estas sustancias químicas, tóxicas que nos envenenan a todo nivel y nos hacen adictos. Y por otro lado, nuestros genes, como les estuve diciendo, que estamos diseñados para comer de más cuando hay, por eso no se frena el apetito y por eso hace que no tengas voluntad para comer poquito cuando está activo el apetito. Y por otro lado, es el gen ahorrador. Fíjate esa imagen que es la Venus de Wildon, que fue una pieza arqueológica que se encontró porque la mujer en la época de las cavernas tenía estas características. Esta era la mujer que podía subsistir. Esta era la mujer que tenía grasa, que tenía caderas, que era fértil. Y justamente tenía todos estos mecanismos bien, bien, bien activos. Bueno, este mecanismo de hibernación que aparece en la naturaleza cuando hay escasez o aparece cuando hay frío o aparece... Sí, activo en nosotros. Entonces, tengamos en cuenta que esto es la razón por la cual engordamos, la razón por la cual no podemos dejar de comer, por la cual nuestro gasto energético... ¿Se acuerdan que les dije que la fructosa también compite con la energía y baja el ATP? Entonces, no vas a tener ganas de moverte. Y bueno, este es el escenario en el que estamos atrapados. Y lo peor de todo es que muchas ahora ya lo conocen. Ya ahora uno puede tomar otro tipo de decisión a la hora de comer algo o darle algo al hijo, a los hijos. Y enfermamos. Esto no es más que una consecuencia de este mal comer. Por eso, y acá yo les hablo de nuestra maravillosa alimentación inteligente, que son alimentos naturales, que no tienen jarabe de maíz de alta fructosa, este volver a los alimentos naturales que no vienen en paquete. Principalmente alimentos de bajo índice glucémico. Yo no digo que la fruta sea mala, pero digo, si tenés hígado graso, lo mejor es activar la vía metabólica para que el cuerpo libere la grasa. Y la primer grasa que se libera es la del hígado cuando empezamos a hacer nuestra dieta, nuestra alimentación inteligente, porque son alimentos de bajo índice glucémico que producen la cetosis. Es decir, el cuerpo empieza a quemar grasa y esto hace que el cuerpo tiene una capacidad tan maravillosa de equilibrarse pronto. Ese es lo maravilloso y la felicidad que me da a mí cuando yo veo a los pacientes que se equilibran rápido, que se restituye la salud. Estamos diseñados para el equilibrio. Creamos las condiciones para el equilibrio con nuestra alimentación inteligente. Y bueno, a nivel laboratorio se mejora muchísimo el perfil y pí, ese hígado según el nivel de afectación que tenga, pero se va sanando también, se regula el apetito y eso ya lo saben, cómo se te cierra el apetito, cómo mejora la acción de la insulina, todo se empieza a equilibrar. Y fíjense que acá yo les traigo ya para ir terminando chicas, la ilustración. A mí me da tanta felicidad estas cosas que yo, esta es Lili, ella bajó un montón de peso y acá, esto lo voy a sacar mañana en el Instagram, pero acá ella escribe muy lindo, ¿no? Aquí se los leo. Lili dice, después de una vida peleando con la obesidad, haciendo dietas de todo tipo, llegó a mi vida lo peor, lo peor, la diabetes. En 2019, una señora mayor que había adelgazado muchísimo me invitó al grupo y me convertí en una persona feliz. Logré mantener los niveles de mi diabetes tipo 2 y bajé en muy poco tiempo 60 kilos. Después de estos años de felicidad, volví a caer. Despacio fui recuperando esos malos hábitos de comer pan y este año el 11 de febrero con un pico de depresión y diabetes me di cuenta que debía recuperar mi vida sana. Hoy tengo 85 de diabetes. Fíjense, ahí está el laboratorio, ahí está el glucómetro, hoy tengo 85 de diabetes, no tomo ningún tipo de pastillas, fíjense esto, solo con alimentación, tengo 20 kilos menos, hago una hora de ejercicio por día y estoy muy feliz. El mejor camino es la alimentación inteligente, dice ella. 90% te sana las enfermedades y el otro 10% las previene. Vivir sano te hace bien a vos y a los que te aman. Gracias, Córdoba Nutriza. Chicas, fíjense esto. Lili, de diabética, además de bajar de peso, dejó la medicación, se regularon sus glucemias porque al sacar los alimentos ultraprocesados que son ricos en este jarabe que es el veneno, el cuerpo se equilibra. Esta chica, una paciente nueva a la hora que empezó hace poco y ella viene y ella súper va al gimnasio y todo, pero no bajaba un gramo. Y tenía la glucemia en 113. A la primera semanita ya me da este laboratorio, 88. Fíjense, fíjense. Otro caso también, esta mujer, ella es de uno de los talleres que hacemos, es diabética. Uno que se inyecta insulina de 300 para arriba y sus glucemias y yo me preocupé, al segundo día de empezar ya se le bajó la glucemia. Al segundo día, acá está el mensajito, ¿no? Me bajó un poco la presión, dice, y mucho la diabetes, me tengo 300, llego a 76, quería saber qué hago, me escribió, estaba en un grupo ella, ¿no? Yo ahí nomás le escribí, empecé a reducir la medicación, las insulinas, ¿eh? Las insulinas, chicas. Y ahí me manda a los días, ¿no? Esto, en 14 días pasó esto, ¿eh? Hola, feliz de la vida, la diabetes 110 y sin, sin insulina, ¿ah? Bajo 2 kilos 100 que habían sido 14 días más o menos, menos, creo. Chao insulina, dice, gracias a vos y a Pau, porque ella hizo el taller de esto para atrás. Hoy me levanté con 87 de diabetes, referís. Y no toma médica, no, no se inyecta, ¿eh? Si en algún momento necesitas mi testimonio, bueno, fíjense, fíjense, entonces, este es el camino de la libertad, de la salud, de volver a lo natural y no estar buscando una solución mágica con las medicinas que salen, que son cada día más costosas, que lo único que hacen es tapar síntomas, ¿ah? Estuve en un congreso de diabetes donde se habla mucho de estos medicamentos nuevos, que son muy caros realmente y no resolvemos ningún problema. Obviamente, si hay una enfermedad, hay que resolverla, hay que medicarse, pero para encontrar el equilibrio es comer de la forma inteligente que es a través de nuestro plan de alimentación inteligente, chicas, así que bueno, ¿qué más les digo? Es pensar en uno, pensar en su salud, hay un medicamento que es la liraglutida que estaba, que es uno de los nuevos, que está muy de moda en Europa, que todos lo están tomando para adelgazar, que sale 500 mil pesos, no te lo cubre el obra social y te dura un mes, sí, tiene muchos beneficios a la hora de adelgazar, pero fíjense, y con la alimentación inteligente, ¿sabes? En nada se equilibra tu organismo y no necesitas gastar semejante dinero, ¿no? Y no sos presa del sistema, entonces, tengan en cuenta esto, chicas, tengan en cuenta que la salud depende de ustedes, de que tomen una decisión y que seamos, las políticas públicas no van a cambiar, tenemos que cambiar nosotros, nosotros, porque falta, falta mucho, como pasó también con el tabaco, va a pasar, va a falta mucho para que empiece realmente a prohibirse este tipo de sustancias químicas tan dañinas y tan perjudiciales, así que bueno, somos nosotros los responsables y bueno, mil gracias, saludos, saludos a todas, las quiero mucho, gracias por estar aquí. Gracias.